A la de tres, con Luis Gracia. Ángela Merkel ya no está, entonces, ¿quién manda ahora en España? Nos hemos quedado sin jefa. Hombre, vamos a ver. A mí una chica que me cae bien es Úrsula von der Leyen. Me cae bien. Ha hecho alguna tontería, pero bueno, vamos a esperar que es jovencilla y tiene que aprender. Yo creo que ahora la que me va a caer bien es esta Úrsula. Tercero, tiene que ganar. Digo, ¿por qué me cae bien? Pues porque a mí la idea de Europa me hace mucha ilusión. O sea, yo siempre digo que me gustaría morirme al día siguiente de que se firmase la Constitución de los Estados Unidos de Europa. Con lo cual luego me muero muy tarde o no lo veré. Bueno, y entonces, por tanto, cualquier cosa que haga Europa ahora, como tal Europa, me encanta. Pues esto. Primera vez que Europa se endeuda para soltar miles de millones a cada, me encanta. Cuando se pone chula con alguien, me encanta. Cuando no se pone chula con alguien, pues me molesta. Bueno, y creo que Europa se está construyendo, que llevamos construyéndola pues desde que son 60 años. Bueno, tampoco, el este de una nación tampoco es para tanto. ¿Y de dónde viene esta pasión por Europa? Ay, de chiquitín. Yo qué sé. Yo qué sé. Pues, hombre. Sí, pues, me viene por eso porque, ay, no sé, no sé, no me lo he planteado nunca. Pues eso, pues, de que, vamos a ver, de que me gusta. De que yo creo que el, el, todo lo que ha sido el mercado, lo que empezó el mercado común, antes la FECA, todas estas cosas, son cosas muy buenas, pues son para unir un continente, oye, que nos hemos pegado bofetadas toda la vida. Es de que aquí empezamos con la primera guerra mundial, con la segunda guerra mundial, no, pero si es ideal ser amigos, y además somos vecinos, hombre. Entonces, yo, me hacía ilusión por lo que fuera unir. Y de ahí seguramente es donde vine, pues, 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 de hombre, que me gustaría unir, en millones, no sé cuánta gente somos, pero somos más que Estados Unidos, o por ahí, pues, hijo, y me gustaría ser los Estados Unidos de Europa, me encantaría. Ya sé que es difícil, pero además, eh, siempre digo, que Winston Churchill y yo hemos dicho que queremos los Estados Unidos de Europa. Uno de sus doce libros se titula Sonriendo bajo la crisis. El último. El último. Entonces, ¿qué motivos daría para sonreír bajo una crisis que no tiene por qué ser únicamente económica? A mí me refiero a una crisis, por ejemplo, existencial, o política, o familiar, o sanitaria, por ejemplo. Esto es terrible, terrible. Bueno, no sé si, me voy, pero vuelvo. Ese libro lo acabé, lo mandé en la editorial y estaban ya fabricándolo. Pero esto es antes de la pandemia. Y llamaron a una editorial y decían, oye, que ha habido la pandemia y que en el libro no dice nada. Y entonces pararon la fabricación y me dijeron, escribe treinta páginas más sobre la pandemia. O sea, que hay, es un libro que de la primera edición hay dos subediciones. O sea, hay una que decimos que es un incunable y que con ese nos forraremos el día de mañana. Ya, te lo creerá. Bueno, entonces, sonreiendo, ¿por qué digo sonreiendo? Pues vuelvo a empezar con Europa. Y decían, mira, yo creo que la crisis ahora es terrible, porque es sanitaria, la primera a mirar la pandemia. Quiero decir, vamos a ver, espérate. En el libro lo que decía es que el cambio ha sido brutal antes de la pandemia. Es decir, que cuando yo digo, me asomo la ventana y veo, sin apuntar, eran treinta y he hecho cosas que habían pasado. Pues el Brexit, la deuda global, las redes sociales, las fake news, así, treinta y he hecho. Claro, quiero decir una cosa, que o te enteras de que esto ha cambiado o estás en otro mundo. Y, entonces, se me ocurrió escribir que se haya producido un cambio de paradigma. Pero me pareció tal cursilada que dije, oye, busquemos otro nombre. Entonces, incluso, a unos amigos míos me dijo, ¿y darme nombres? No me dio ninguno. Un amigo me dijo, la catarsis del cambio. Eso es casi peor que el paradigma. Y dije, afuera. Entonces, le llamé El cambiazo. Un cambiazo. Y, por adorar un poco el libro, dije que en el año setenta y uno, la representante española en Eurovisión, que no me acuerdo cómo se llamaba, está en el libro, pero es que eso se me ha olvidado. Pues, esa chica cantó la canción ya En un mundo nuevo. Y consiguió el segundo premio. O sea, en el año setenta y uno, esta chica ya hablaba de En un mundo nuevo. Estamos en un mundo nuevo. Bueno, entonces, claro, con este mundo nuevo, de repente aparece la pandemia. Y cada vez, ya le llamé El petardazo al cambiazo. Claro, mira, ¿qué más quieres? Pero digo lo del mundo nuevo porque cuando la gente dice, bueno, cuando hablamos a la normalidad, es una normalidad cambiada ya, ¿eh? O sea, volvemos a una cosa que se ha cambiado. Es decir, pues, no sé, hace veinte años las redes sociales, chicos, sí existían o no, pero no existían. Las fegriones, pues, existirían, pero no nos enterábamos. El, no sé, el relativismo, que es otra cosa que invade todo, pues, existía, pero ahora más que nunca. Bueno, es decir, que, cuidado, que cuando volvamos a la normalidad absoluta, es una normalidad distinta, que nos tenemos que enterar. Y además, una frase que me molesta mucho, no me gusta nada, pues, que todo esto ha venido para quedarse. O sea, cuando desaparezcan las redes sociales, ¿qué has dicho? Esto desaparecerá nunca. Así acaso empeorará. O sea, que yo creo que es que ha cambiado todo. Bueno, entonces, con ese cambio terrible, aparece la pandemia. Crisis sanitaria, brutal. Crisis económica, claro. Bueno, el momento que cierras, que se cierre todo. Todo quiere decir que, que el bar al que voy yo, ahí al lado, pues, que las camaneras lo cobran, supongo. Y se cobran eso del bolsillo del dueño. Y que no pagan a nadie. Y que no pagan a nadie. Y están tres meses, estamos así, ya no sé. Y ahora, a recuperarse. Cuidado, cuidado, que recuperarse. Es decir, por ejemplo, China se ha recuperado. Quiere decir que nos deja a todo el mundo sin nada. Hasta sin contenedores. Porque se lleva todo. O sea, que no es tan fácil cerrar y abrir, no. Bueno, y entonces, este... Con todo este asunto, yo decía, sonreír, primero, porque sí. Porque, oye, para decir lo mal que están las cosas, eso ya lo sacería. Y sonreír quiere decir, pues, ser optimista en el sentido de luchar con un día siguiente es pasar allá adelante en un sitio concreto, de tener criterio para no creerse en las melonadas que nos diga cualquier señor. Ahora, cuando la gente dice, hoy deseguró con un par de amigos míos. ¿Qué opináis del COVID? ¿Es verdad las noticias que nos dan? Yo qué sé. Supongo que... No es que sea mentiroso, es que... Yo qué diría. Si yo mandase en España, pues daría noticias para animar a la gente un poco. Oye, que... 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 Que se ha tragado usted unos cuantos datos de la... Malos. Pues no me los tragaba, no los he hecho. Es decir, pues... Y luego otra cosa. Europa. Que de repente nos ha regalado setenta mil millones. Regalados, eh. Y luego setenta... Y luego tenemos otros setenta mil en un crédito muy amable, muy amable. Y luego el Banco Centro Europeo produciendo, fabricando... Bueno, entonces... Eh... Crisis psicológica. Gravísima, gravísima. En estos momentos hay chavales jóvenes pasándolo muy mal, muy mal. Se han salido la olla. Muy mal. Entonces, Leopoldo, usted es conocido por muchos por haber, bueno, hecho el mejor análisis de la crisis del 2008, la crisis ninja, bajo su perspectiva. ¿Usted piensa que, bueno, estamos al borde de otra nueva crisis? Esta es la crisis. No estamos cerca, estamos metidos hasta aquí. Lo que te digo, que es una crisis, por supuesto económica, que veo, veo empresas que están saliendo muy bien. Es que yo, mi bar, mi bar este, un grupo que tengo a cien metros aquí, que ya que las, las camaneas me hablan de tú, me dicen Leo, etc. Les he visto salir de la crisis. Y estos han, han salido. Otros no han salido. Bueno, entonces quiero hacer una cosa. Creo que la crisis es muy dura. Y en estos momentos está pasando una cosa, que es inflación con parón a la vez. Esto se llama stagflesion, que esto es, esta inflación. ¿Qué pasa? Como hemos fabricado, hemos dado a la maquinita todo. Pues claro, resulta, a la maquinita le empezó a dar Estados Unidos. Fabricando 85.000 millones de dólares al mes. Que son burrados. Y así llevan tres o cuatro años. España no, el Banco Central Europeo no podía. Porque el mandato del Banco Central Europeo es controlar la inflación. El de la Reserva Federal Americana es estimular la economía. Las cosas aquí están tan mal, tan mal, tan mal, que al final le hemos dado a la maquinita. 85.000 millones de euros al mes. Luego hemos bajado, ahora parece que estamos en 15 o 25.000. O sea, me doy cuenta. La falta de respeto a los millones, ¿verdad? Te digo, 15 o 25.000. Bueno, hemos bajado mucho. Pero, ¿qué pasa? Que se nos sale de la mano. Que la inflación, que estamos intentando llegar al 2.000. En España, en Europa, estamos al 4,9. Y en Estados Unidos, al 6,24. Y ahora están pensando en bajar. Paremos las maquinitas, paremos. Bueno, ya sí sabía que se iba a producir esto. O sea que, gente dice, oye, ¿usted cómo se había producido inflación? Pues porque si empiezas a fabricar, se ha producido inflación. Sí, es lógico. O sea que, no hace falta ser doctor en economía. Bueno, entonces, digo, crisis gorda. Porque ahora va a empezar el frenazo para la inflación. Eso quiere decir que subirá los intereses. Eso quiere decir, lógicamente, que bajará la bolsa. Quiere decir, porque si yo puedo poner dinero en bonos del Estado, que me dan más intereses, y con más seguridad, quito el dinero de la bolsa y la llevo allí. Pero, yo quiero decir que todas esas cosas, ya se saben. Por eso hay unos meternos grandes, ahora pasa. Bueno, pues tampoco... Bueno. Leopoldo, cambiando un poco de tema... Si me enrolla, me cortas, ¿eh? Sí. Me gusta mucho enrolla. Una de las preguntas que me han pedido que le transmita es si piensa que se puede estar dando un poco de edadismo, o sea, de discriminación por la edad, por parte de la gente joven a veces, o por parte del gobierno. No sé qué piensa de esto. De... De... De discriminación. Sí, entiendo que se refería, quizá, pues a las leyes como la de la eutanasia... Bueno. El tema de las pensiones. Las pensiones en España se guían por el sistema de reparto. Los jóvenes pagan la pensión de los viejos. Perfecto. O sea, todos los viejos, cuando han sido jóvenes, todos los viejos que hay por ahí por la caña, cuando han sido jóvenes, digo, bueno, pago la pensión de los viejos, pero que cuando yo sea viejo me pagarán. Pero resulta que hemos decidido no tener hijos. Y los viejos no se mueren ni a tiros. Con lo cual, poco joven, mal pagado, y mucho viejo, mucho viejo, viejo, que cada vez está más sano, que cada vez quiere que le enseñe a bailar, a no sé qué... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo digo, eh... Esto lo digo con una mala idea. Bueno, inventamos eutanasia y mira, chico, nos vamos cargando viejecitos. Lo que pasa es que, entonces, hemos inventado el aborto también. Pero, hombre, entonces, no. ¿Qué estamos matando niños que podían cotizar, hombre? O sea, que me parece... Primero, el matar a cualquier persona, sea joven o viejo, me parece un crimen. Y ya está. O sea, el aborto, que es un asesinato, ya está. ¿Qué le molesta? Pues que les moleste, chico, que no aplaudan. El autor ha sido otro asesinato. Va. Pero eso... Entonces, ¿qué pasa, hombre? Que esto demuestra que la sociedad está muy... muy mal. Bueno, pues porque el gobierno, al fin y al cabo, pues, no sé, responde un poco a lo que la sociedad quiere, ¿entiendes? Bueno. O sea, te diría, mal, muy mal. Entonces, no sé qué más queda. No, al final era esto. Si usted pensaba que quizá se podía estar atacando un poquito a la gente mayor... No, mucho. Atacando un poquito, no mucho. Mucho. Sí. Sí, hombre, claro. El momento que da facilidad es para que un señor mayor se lo carguen. Claro. Pero es que también a la gente pequeña. Y fíjate, la gente pequeña... No, iba a decir, pero tampoco sé, que me molesta más la gente pequeña que la gente mayor. Pero no, no es eso. No. Hombre, que digo, un niño que puede no hacer y puede llegar a ser, no sé, director de orquesta, pues me lo cargo, pues porque no sé si era persona o no. Cuentos. Porque a todo esto, o sea, usted, ¿qué soñaba de joven? ¿Qué sueños tenía? ¿Qué metas se proponía? ¿Qué objetivos quería cumplir? Es que muchas veces me preguntan cosas así y digo, sin ninguno, pero no me acuerdo. Mira, no me acuerdo. Yo sé que estudié ingeniería textil porque mi padre... Nosotros estuvimos en una tienda en Zaragoza, tienda de confección en Zaragoza. Y mi padre me dijo, si estudias ingeniería textil, montamos tuyo un negocio de fabricación de confección. Y eso me hizo ilusión trabajar con mi padre. Y estoy ingeniería textil por eso. Pero resulta que cuando me faltó un año para acabar, mi padre tuvo un accidente y se murió. Con lo cual se acabó la fábrica y se acabó todo y me encontré ingeniería textil. Que nunca me gustó. Ahora le han cambiado el nombre y se llama Ingeniería Industrial. O sea, ahora soy ingeniería industrial. Bueno, pero sin modificar nada, ¿eh? Le cambiaron el nombre muy bien. O me dieron un premio por ser ingeniería industrial del año. O me dio otro premio por 50 años de ingeniería industrial. Estoy muy contento, los premios. Me encantan. Bueno, entonces, pues que no tenía... ¿Qué sueños tenía? No. Y, además, incluso cuando fiché por el ISE, tampoco estaba seguro que me gustara aquello. Bueno, lo que sí estuve dispuesto... Yo sí que estaba dispuesto a jubilarme en el sitio donde entrase. Eso sí. Cosa que ahora ya veo que los chabanes, ¿no? Mis nietos están todo el día aplicando, que dicen yo. Bueno. Bueno, pues, hombre, donde trabajé sí que me maté de trabajar para que salieran bien las cosas. Y, pues, luego me fui del ISE a los 30 años. Monté una empresa mía, pues, hombre, también me maté de trabajar. Y, pues, ya cuando se acabó todo, vino la crisis de Ingeniería y ya... Y salí a la... y me lancé al estrellato. Ahora Leopoldo ha hablado de matarse a trabajar. Entonces, no sé qué piensa de esto, de que ahora se puede pasar de curso teniendo algunas asignaturas suspendidas. Una estupidez, como la compra de un vino... No sé. No. Estupidez y, además, gravísimo. Porque de aquí a cuatro años, pues, estaremos en la última fila, la última gente de la fila. Y los pobres chavales que hayan aprobado así no se colocarán en ningún sitio. ¿Para qué? Si no saben nada. Mira, yo creo que en todas estas cosas a la gente hay que enseñarle, aparte de lo que se estudie, que hay que enseñarle, pues, chicos, la reciedumbre, el cumplir con los compromisos, estas, estas cosas. A un tío que no le exiges nada, no da nada nunca, pues, pues, será, pues, como no sé, un trocito de merengue, pues, que en cuanto lleve un día diga, ay, que me mojo. Me da mucha pena. O sea, es una estafa a la nación. Así de claro. Y, porque usted, ¿cuáles piensa que son los retos de la juventud de hoy en día? Los. Los retos. ¿O cuáles piensa que deberían de ser? Pues, los mismos que tenía yo. Igual no. Igual. O sea, ¿cuáles eran mis retos? Es que no los consigamos. O sea, la gente de mi clase, de mi promoción, de género. Éramos 27. O sea, que muy pocos. ¿Qué queríamos? Aprobar. Con muy buenas, con buenas notas. O sea, no queríamos aprobar. Trabajar mucho. Trabajar mucho. Es que se da por supuesto. O sea, habrá que trabajar. O sea, ¿a quién trabaja mucho? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí me acuerdo de uno toda la noche estudiando, toda la noche, para aprobar un examen. Y a las ocho de la mañana dijo, me siento aquí para dormir diez minutos y durmió tres horas y perdió el examen. Bueno, pero este tío ya se veía que estaba toda la noche trabajando. Pues que no, pues no ha llegado el examen. Y muchos de ellos se han jubilado en la empresa donde estás. Se han jubilado, pues igual, unos de ellos en el consejo de administración, otros, o sea, gente con carrera ahí dentro. Eso parece que ahora no se lleva. Yo digo por mis nietos. Mis nietos fichan por una empresa y ese mismo día están aplicando a tres más. Bueno, pues chicos, muy bien. Es la mentalidad del futbolista, oye, pues. El pobre Coutinho, pobre, no sé por qué digo pobre, pobre, pobre Coutinho, es que ha jugado en todos los equipos que he visto. Porque ayer vi, no sé dónde leí, que hasta el ocho, los que le he metido a la Barcelona, también he metido dos goles, Coutinho. Bueno, entonces este señor, ¿qué pasa? Que ha besado la camiseta, el escudo, en todas partes donde va. Bueno, a mí me parece que un chaval, un profesional, con mentalidad de mercenario honrado, ya me sirve. Que ahora ya no se lleva esto porque, además, tampoco la empresa es leal contigo, también te hacen chanchullos cuanto puedes. Bueno, entonces, oye, los retos. Pues, chico, pues, pues, no sé. Mira, yo creo que, ¿qué veo yo en mis nietos? Pues algunos ya casados. Pues estoy viendo que en un entorno muy distinto, en unas empresas muy distintas y aplicando continuamente, están intentándose unos mercenarios honrados, mercenarios honrados, están empezando a tener hijos. Y ya no sé qué más, pero, o sea, la normalidad, no sé. Sí. Usted ha hablado en alguna ocasión que hace falta personas con criterio. Claro. Usted, ¿cómo tiene su propio criterio? O sea, ¿qué hace para tenerlo? Y lo mismo, ¿qué aconsejaría a los demás? Que les diría, oye, para tener criterio, quizá deberías plantearte hacer esto. Para tener criterio, yo creo que hay que discurrir mucho, hay que discurrir. Sí. O sea, vamos a ver. Yo tengo un amigo que todos los días me manda unos artículos larguísimos para leer. No leo ninguno. Le doy a eliminar. ¿Por qué? Primero, porque no tengo tiempo. Y segundo, porque, fíjate, esto me enseñó, el primer director del IESE, cuando yo entré en el IESE, yo fui el adjunto al director. Sufrí muchísimo, pero aprendí muchísimo. Y un día me acuerdo que tenía que hacer no sé qué y me dijo, le dije, recomiéndame libros. Me dijo, no. Coge una hoja de papel en blanco y un bolígrafo y discurre. Yo había discurrido nunca. Bueno, discurrir sirve para muchos. Es decir, hoy es a, pues esto, hoy es a Sánchez. La reforma laboral tendrá que estar hecha para el día 30 de diciembre. Muy bien. ¿Esta? Sí. ¿Qué saldrá? Un hombre. Un bolluelo. Claro. Ya se sabe. Pero están de acuerdo todos, eh. O sea, patronal, sindical, todos, todos, todos. Comunistas, no comunistas, todos, todos, todos. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque si están 30 de diciembre nos mandan dinero. Pues, y firmaremos lo que haya que firmas. Quiero decir, cuando llegamos a la reforma laboral, pues que no digamos, o lo han firmado estos, será bueno. No. ¿A ti qué te parece? A mí me parece bien, bien. A mí me parece bien. Entonces, tienes que pensar y decir, ¿qué será? Pues una tontada. Entonces, por ejemplo, dice, con la actual reforma laboral se han creado no sé cuántos miles de puestos de trabajo. Vamos a cambiarla. Yo no la cambiaría, por si acaso, chico. No sé. Cambiaría otras cosas, pero espérate. No sé. Digo eso como, eh, por ejemplo, cuando dice, el FMI ha dicho que no creceremos al 6,5 sino al 6,4. Y, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Es decir, me parece que la capacidad de discurre… Yo siempre respeto mucho la capacidad de discurrir de la gente. Mucho. Pero la gente pobre es rica, eh. O sea, que no… Esto no es cuestión de niveles sociales. Es decir, yo he conocido gente, diríamos, humilde, chico, con una capacidad de discurrir. De esas que, que viendo… Me acuerdo, teníamos una tata muy vieja en casa, que veía cosas por la tele y simplemente decía, y eso está mal, ¿no? Sí. Chico, criterio. Entonces, claro, un país con 46 millones de personas con criterio y discurriendo es riquísimo. Y con 46 millones de tontitos que se tragan lo que dice él, el que manda de derecha a izquierda, ¿es lo mismo? Pues… Pues… La espanta de toda la gente. Bueno, como hemos comentado al principio, usted es padre de 12 hijos, abuelo de 49 nietos y bisabuelo. Entonces, ¿cómo se organizaban en casa? ¿Y qué consejos daría a futuras familias y abuelos primerizos? Decían, son abuelos primerizos que hagan lo que quieran. No, no, empecemos. Mira… No sé, es que esto sí… La gente le ha dicho, tu casa habría un orden severo, ¿no? Mira, vinieron un par de periodistas del mundo cristiano hace mucho tiempo. Entonces, estaban aquí, teníamos solo ocho hijos y había un amigo de mis hijos que había venido de visita tres meses antes, pero se había quedado en casa sin decir nada. Se había traído hasta la maleta. Y entonces, durante dos horas, no consiguieron ni una sola respuesta afinada, ¿no? No, no, no. Yo pensé, a ver qué dice esta gente. Y el artículo se tornaba, la familia Badía, un caos organizado. Yo creo que se equivocaron en lo de organizado. O sea, ya verás, yo creo que una cosa, que en nuestra familia hemos dejado mucha libertad. Mucha. Eso te lo pueden decir los hijos. Mucha libertad. Y nos han correspondido bien. Quiero decir que nos hemos entendido bien. Ha habido una autoridad, ¿eh? Que era el padre y la madre. O sea, eso de que los padres dicen que se ha habido de los hijos, sí. Pero son el padre y la madre, ¿eh? No son colegas. El juez Calatayú, este, dice que es que si te haces colega, el hijo se ha quedado huérfano. Se ha quedado sin padre. O sea, tú tienes que ser amigo, colega, todo, todo, pero papá y mamá. ¿No? ¿No? Bueno. Entonces, te voy a decir, nosotros, pues con esto de la libertad, es posible que nos haya salido más cara la educación. Pues porque cuando un hijo repetía curso, no le damos mucha importancia. Repetir curso quiere decir pagar otra vez. Y, bueno, pues, ya te contaré las cuentas que hicimos. Pues un día, nosotros llegamos a la conclusión de que entre colegios y universidades, habíamos gastado 200 millones de pesitos. Dos millones, pues mira, un millón son seis, unos cuantos son seis. Pues, bueno, me parece que, me parece que en total eran, sí, en total eran un millón y medio de euros, algo así. Bueno, pues ya están, ya han heredado, han heredado en vida. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Lo que te digo es que orientamos diciendo que hubiera muy pocas normas y muy aceptadas por todos. Y normas, fundamentalmente, de comportamiento. Es decir, por ejemplo, una norma que me hacía muy popular entre las mujeres era que las mujeres en la comida no se levantaban nunca de la mesa. Es decir, ellas normalmente hacían la comida así, porque los hombres seamos más bien torpes, pero en un momento que empezaba la comida, se sentaban y se volvieron. Y entonces, pues había cambiado el agua, se levantaba un chico. Y cuando venía algún chaval de fuera, y que entre cambio el plato se quedaba sentado, y mujeres decían, niño, levántate, que a trabajar. Y luego que tacos no se decían delante de la madre. Yo supongo que detrás se decían muchos, pero delante de la madre, ni uno. Entonces, más o menos por el mismo tema, ¿usted por qué piensa que en España la gente tiene cada vez menos hijos? Esto lo hemos tocado un poco antes. O sea, ¿es simplemente o solamente por cuestiones económicas? Mira, hace muchos años, me noto como estoy volviendo viejo porque siempre hablo de cosas de hace cuarenta años, pero bueno, es lo mismo. Vino allí ese Sargent Schreiberg, que era un cuñado de Kennedy, que fue el primer director del Peace Corps, y había salido aquel día una estadística, vamos, un número de hijos por nacimientos en Estados Unidos, muy bajo, no me acuerdo cuánto era. Y le pregunté, ¿por qué pasa esto? Empezó a darme noticias y dijo, y al final, egoísmo. Es decir, yo creo que es una mezcla de todo. Yo comprendo que la gente se plantea mucho tener hijos, porque las cosas están tremendamente caras. Por cada educación, parece, yo por las cifras que veo, digo, Dios mío. Claro, pero pienso, pero yo me casé 200 millones, o sea que, ya está muy mal entonces. Entonces, es posible que, además, que tengamos unas necesidades que no teníamos antes. Pues claro, no necesitábamos televisión, porque no había, no necesitábamos coche, porque no teníamos. Claro, éramos austeros, claro, no había nada. Con lo cual, nos costaba menos, tenía menos tenéricos, digo yo, no sé. Y una parte de egoísmo sí que puede haber. Sí, chico. Yo comprendo otra cosa también. El tema de la mujer trabajando. Yo, pues, tengo alguna amiga que dice, claro que si tengo hijos, me estropeo mi carrera profesional. Sí. Mi mujer, cuando la acordé, estaba en cuarto de medicina y me dijo que tenía que acabar la carrera. Le faltaba quinto, sexto, nada, bueno, aún seríamos novios. Y al cabo de quince días me dijo, ya dejó la carrera. Bueno, pues la dejó. Y qué pasa, pues que luego se ha expedizado con tanto hijo, pues es pediatra, mejor que otros muchos, pero dejó la carrera. O sea, si hubiera querido seguir su carrera, pues no habría usted de hijos. Bueno, yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Y que el egoísmo es una de ellas, pero que es una de ellas. Que hay otros que honradamente dicen, yo no voy a llegar, que es imposible. Yo siempre he pensado que hijos no se pueden tener nunca, ni uno. Porque un hijo es un gasto, no es una inversión. O sea, no lo recuperas nunca. Bien, pues... Pues esto que... Ahí me dio un día por... A mis amigos de la farándula, entre estos que conozco por ahí, a Temi y todo esto. Una temporada mía por decirles, obligatorio tener doce hijos. Y uno de ellos le dijo a su mujer a Temi. Conmigo no, eh. Bueno, pues a ver tú. Que... Que había... Cuando una familia veo que tiene un hijo, como si no tiene ninguno, como si tiene doce. Pues... Me parece muy bien, pero que no se puede poner. Que a mí me molesta poner... Que pongan de modelo familias a una con doce hijos. Me molesta mucho. Porque eso no es... Es una familia. Y ya está. No sé qué, tal, tal. Con muchos hijos. Sí, pero no es el modelo, eh. Ni el dar uno. Es decir, una familia es un modelo per se. Y si tiene un hijo y se quiere mucho, y trabaja mucho, y ayuda mucho, eso es una familia fenomenal. Y si tiene doce y hace lo mismo, eso es una familia fenomenal. Y esto. O sea, que me molesta mucho. Cuando dicen esta cosa... La familia, la familia, por lo... La familia va a día... Leopoldo, a usted se le ve muy bien. Entonces, ¿cómo se aprende a envejecer? Usted habla en sus libros del término adolescentes. Esos adultos en carcasa de jóvenes. Entonces, ¿qué les diría a estos? La adolescencia. Es... Mira. Eh... Yo me di cuenta hace tiempo, hace relativamente poco, que yo no había sido viejo nunca. Y fíjate qué tontería. Me he dado cuenta ahora, eh. Es decir, que de repente un día te duele aquí. Va. Y al día siguiente te siguen andando aquí, pero además te duele aquí. Y te levantas y te cuesta levantarte. Y dices... Y dices, ¿y qué me pasa? Que es viejo. Sí, entonces, pues... ¿Qué pasa? Que yo tengo que tener cuidado. Que me molesta que mis hijos digan, papá, que no conduzcas. Yo. Y lo conozco. Y me molesta. Y me molesta, pero... Tengo que reconocer que es que... Que soy viejo. Bueno, entonces... Eh... ¿Qué pasa? Que, hombre, que... Tengo que ser viejo cuidándome lo que pueda, pero sabiendo que esto dura poco. Y lo que quiero, me parece que sí que tengo que tener mentalidad joven, pero explicando que... Mentalidad joven la que pueda. Mentalidad joven que no consiste en hacer el idiota. O sea, que si ahora... Pronto hay mujer y me engancho con una niña de 25 años... Soy un imbécil. Porque... La niña dirá que es que, como yo, no he conocido ninguno... Mentira. Entonces, ¿qué pasa? Hombre, pues que... Que tengo que darme cuenta que tengo 88 años. Sí. Y que... Un día en el Yese me encontré con la hija de un amigo mío. De un par de besos. Y... Pasó otro... Otro profesor del Yese y me dijo... Las hijas de aquellas a las que amé tanto, hoy me besan como se besa un santo. Bueno... Quiero decir que... Yo tengo que tener, pues... Mis amigas, mis amigos, pues... Jóvenes, viejos, lo que sea, pero sabiendo que yo soy un viejo y que ellos son... Y claro, está en su sitio. Entonces... Me parece que mi... Mi ayuda a la gente consiste en... Disimular la vejez en tanto en cuanto pueda molestar a los demás. Es decir... Si me duele esto... No decirlo. Porque no sirve para nada. Que me levanté y digo... Es que me he estado dormiendo... Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Tómate un par, aceta, mole, cállate. Sí. O si no... No sé quién dijo otro día. Es que este no se queja nunca. Pues... Pues seguramente hace un favor a los demás. Entonces... Me parece que eso es ser joven. Y otra cosa es ser joven, pues enterarse de las cosas. Ahora sí. Ahora me han hecho presidente de honor de un tribunal de arbitraje de blockchain. ¡Joder! Estoy entusiasmado. Pues porque... Me estoy enterando. He escribido un librito hace tiempo. Bueno, y ahora podría escribir un poco más. Pues eso me gusta mucho. Y... Y estar al día de todo lo que ha pasado... Pues ahora que soy... Que me llaman el grupo económico. Pues... Pues tengo que hacer... Ya sé que no llegaré a serlo en mi vida. Pero por lo menos tengo que leerme las cosas para enterarme. Y bueno. Pues yo considero cosas para mantenerme joven. Más o menos. Ahora... Sí. Ha hablado de mantenerse joven. Una cosa que está bastante extendida entre la gente joven es el postureo. No sé si le suena. ¿Sí? Y si es así, ¿qué piensa de esto? No me ha tontado. Me ha postureo a los jóvenes y a los viejos y a los niños y a los... No. La tontada es mía. Todo lo que sea... Todo lo que sea mirarse mucho en el espejo es malo. No. La chica es mejor. No. Pero los chicos... No. Entiéndeme. Mirarse en el espejo en el sentido de... De... Yo no sé qué... Esto... No. No. Es decir... Es decir... Si te descuidas... El ambiente puede ser un poco de postureo. Es decir... Cuando voy a parar una silla por la calle me dice... Muchas gracias no le apunto. O sea... Quieras que no... Te dicen... Sí señor, que guapo que soy. Entiendes... Bueno... Hay que cuidar. Cuida. Pues no sé... Me encuentro una señora en un ascensor, un piso, teníamos que, y me dice, usted sale en la televisión, sí, enhorabuena, o sea, ella consideraba que salir en la televisión era para dar la hora, para darme la enhorabuena solo por salir en televisión, bueno, ya sabe que si me creo que soy algo, porque salgo en televisión, que soy imbécil, bueno, entonces el postureo, a mí me parece que si esto es, un poco fingir lo que no eres, es la pequeña vanidad, pequeña vanidad, o sea, no es, no llegaría soberbia, pequeña vanidad. Podríamos decir, antes podíamos decir que vanidad de mujercilla, pero para morar con las mujeres se puede meter, pues, 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 lo digo también, ya sé. Bueno, y ya para terminar, Leopoldo, bueno, ¿qué consejos le daría a la gente joven, que al final son la sociedad del futuro, y teniendo en cuenta que este canal, pues, va dirigido a gente joven? Sí, este, iba a decir que sean buenos, no, vamos a ver, mira, que no se crean, que no se crean todo esto de los jóvenes, y esto me molesta mucho, porque la juventud, la juventud, la juventud está formada por fulanito, 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 y eran tíos muy buenos, tíos muy malos y tíos horrorosamente malos, como en todas partes. Consejos, consejos, consejos siempre individuales. Creo que tenemos muy pocos derechos y muchos deberes. Un día, para tanto, un chavo le dijo, yo tengo derecho a tener un empleo aquí. O sea, tú dices que tienes derecho a que un señor salva de su dinero y te dé un empleo a todos, pero es a ti. O sea, yo creo que la responsabilidad individual es fundamental, es decir, hay que conseguirse como un individuo responsable, con todos tus derechos y todas tus obligaciones. Es decir, la juventud, entonces nos metemos en el colectivo. Una palabra colectivo es el colectivo. ¿Y este colectivo qué pasa? El colectivo es, me parece que no, me parece que en relación a llamar colectivo al autobús. Bueno, ya primero. Por tanto, si en el momento me he conseguido como un individuo, tengo responsabilidades, tengo derechos y responsabilidades. Responsabilidades muchas. En estos momentos estoy viendo muchos chavales jóvenes que con todo este asunto de lo voluntario están haciendo verdaderas maravillas. Y eso me parece que es un colectivo que no estaba en esta época. Quizá tampoco teníamos facilidad. Tengo una nieta que de repente te llama y dice, estoy en Argentina, en unos sitios. ¿Cuándo estoy en Argentina? Bueno, quiere decir que eso, eso, me parece que los ganan, los ganan. ¿Y los ganan? No el colectivo, juventud, no, no, mi nieta y fuera nieto, fuera nieto, fuera nieto. Entonces, con todo eso, el ocuparse por todos los demás, que me dicen que lo están haciendo, que lo están haciendo bastante. El tener criterio, por supuesto, distinguir el bien del mal. O sea, el relativismo, que es que no está impregniendo mucho la sociedad ahora. Es decir, bueno, hay una frase que me gusta mucho repetir, que siempre que pongo la cuelo, que es decir, como estás acostumbrado, vemos tantas cosas raras, pues ahí voy a llegar a la gente y te dicen, es que es todo lo normal. No. Entonces, yo digo, que lo anormal, cuando se hace muchas veces, no se convierte en normal, se convierte en anormal frecuente, que es distinto. Es una frase que en cuanto puedo la cuelo, y la he ido a repetir 300.000. O sea, que la gente no consigue que cuando ven cosas por la calle, puede decir, mira, chico, pues, ese tío está en una cosa de normal, añade, le quiero mucho, le añade todo lo que pueda. Pero nunca diré que es normal. Y que es una normal, que es un señor que hace la normalidad. O sea, si quitamos, ponemos las cosas individuales, el criterio. Por supuesto, el optimismo en el sentido de, de no darse, hay una palabra castellana, pero que se utiliza mucho en algo, que es el no reblar. Reblar es echarse para atrás, es achatarse, es prohibido catarse y prohibido reblar. Cuando me encuentro con un chaval, le digo, ¿qué tal van las cosas? Le digo, ya sabes, para la que está cayendo. ¿Qué dices? Tiene que echarle a España. Este tío no sé para nada, para nada. Sí, sí, para una casa, para un día a su novia, para un día a su familia. Entonces, este tío tiene que estar prohibido. Bueno, entonces, ocuparse de los demás, que tengo la voluntaria, creo que es una preciosidad. Bueno, bien, pues, si eso es todo, muchísimas gracias, Leopoldo Abadía, por haber estado este ratito con nosotros. Gracias a vosotros, porque lo hacéis pasado y me dejáis que no me rollo. Si estás escuchando a la de tres, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.